hola mis muñecas bienvenidas al canal hoy les tengo este maquillaje suave pero tipo vampiresco voy a empezar a aplicar este color grisecito es muy intenso y muy pigmentado es de la paleta ph cosmetics y como pueden ver lo estoy aplicando en lo que es en la cuenca de mi ojo después voy a utilizar este color rojizo morado y lo voy a empezar a aplicar lo que es la parte de exterior de mi ojo hacia adentro de mi párpado móvil y lo voy a difuminar muy muy bien sobre todo con el color grisecito después voy a utilizar un color moradito muy suave y lo voy a aplicar lo que es de la esquina de mi ojo hasta la mitad de lo que es mi párpado móvil después va a aplicar corrector y difuminar muy bien porque no queremos esas ojeras horribles después voy a hacer mi delineado y delineado alargado muy ya saben muy típico también las quiero invitar a que pasen a mi canal de blogs estoy haciendo lo que es blog mes haciendo hoy vídeos todos los días en el mes de diciembre aquí así que les voy a dejar el link aquí abajito para que pasen a mi canal de blogs después aquí estoy aplicando me el con el mismo color grisecito en lo que es abajo de mi ojo en mi lagrimal y este después voy a contornear mi rostro y después también voy a aplicar un poquito de rubor y voy a utilizar mi paleta de webs en guau de iluminador y por último también voy a aplicar también un poquito en lo que es el hueso de la ceja último voy a utilizar el labial next lingerie mate en el número 12 y se llama libly esto es todo por hoy mis muñecas no se les olvide suscribirse si no lo han hecho y darle un like y nos vemos la próxima